¡Hola, hola! ¡Buenos días! Hacía mucho que no platicaba con ustedes. No crean que los tenía olvidados. Simplemente que a veces, ¡ay! Uno se ocupa y tiene tantas cosas que hacer en Navidad. Que miren, ahorita estoy preparando cena para dos personas. Mira, estas son unas quesadillas estilo Oaxaca. Mira, se las voy a demostrar que tienen. Miren, esas quesadillas las hacía mi nana. Miren, es epazote con queso. Ellas así de simple las hacía. Esas las hace mucho en estilo Oaxaca. Porque decía mi nana que para desparasitarse siempre es bueno hacerse un té de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo les acabo de decir? Se me olvidó. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy sufriendo Alzheimer. Epazote. Es que no uso esa palabra mucho. Pero bueno, tengo ya plantados epazotes. Y aquí están mis quesadillas. De epazote con queso. Y eso sirve muy bien para desparasitarse. Y también estoy aquí preparando, miren. Este es una carne. Este es de lamb. ¿Cómo es lamb? ¿Borrego? O sí, creo que es borrego. Y ya la mariné. Tiene aceite de oliva. Tiene ajo. Sal. Pimienta. Y este ingrediente, miren. Que se llama shwarma. Es árabe. También se le pone... Puede ser perejil. O puede ser cilantro. Y en este caso tengo cilantro. Y aquí, miren. Aquí está la pita bread. Aquí están. Estas se parten con las tijeras o un cuchillo muy delicadamente. Así se les hace como una bolsita. Y esta carne se les pone adentro. Después se viene acá al sartén. Este que ya tengo acá con las quesadillas. Le pongo un poquito de aceite. Un poquito de mantequilla. Y como que la sofrío ahí. Para que se vaya cocinando la carne. Pero ahí. Pero ya adentro pues de la pita bread. Que es esta. Y esa es una comida árabe. No recuerdo ahorita cómo se llama. No recuerdo la verdad ahorita cómo se llama. Pero es comida árabe. Y me gusta mucho. Así es que si gustan hacerlo. Puede ser carne de res también. O pollo. Pero ground turkey. Ground chicken. O ground beef. Y este es ground lamb. Y sal. Pimienta. Un poquito de aceite. Ajo. Y perejil o cilantro. Aquí. Se revuelve. Y se llena la. La. La tortilla. Por dentro. La pita bread. Y se hace como un poquito. Como fritita. Y también aquí voy a partir. Miren estas tunas. Que ya están listas. Aquí tengo uvas de champaña. Son uvas francesas. Y acá tengo también unos duraznos. Que. Que voy a hacer como para la cena. Y de tomar. No sabemos todavía que vamos a tomar. Pero pues aquí estamos preparando ya. Estoy preparando más bien la cena. Para cenar. Ok. Hasta luego. Que estén bien. No se les olvide preparar su cena. Buen apetitos. Tienes. Tienes.